¡Hola, buenas gente! Pues aquí continuamos con la parte 2 de Metroid Prime. Y bueno, como veréis... Bueno, vamos a saltar un poquito aquí. Bueno, como veréis, en el mapa de arriba hay unas 5 puertas en total, ¿vale? Pero no nos podemos meter por ninguna, ¿vale? Porque necesitamos unas mejoras. Bueno, más o menos las armas que teníamos anteriormente, ¿vale? Ahí está. Estos son los primeros pichos, los que os vais a cansar bastante de matar porque van a salir a patadas, ¿vale? Aunque hay que admitir que, bueno, como primeros enemigos no está nada mal. Dentro de lo que cabe. Y a ver, aquí veréis que hay como unas 3 puertas, pero no nos interesa, ¿vale? Así que vamos a continuar todo recto porque lo que necesitamos es la mejora de los misiles. Ya que aunque nos metiéramos por esas puertas, llegaríamos a un punto muerto, ¿vale? Y el punto muerto sería exactamente la de... Necesitamos la mejora de los misiles. Bueno, mejora de misiles no. Los misiles en total, ¿vale? Para poder romper las puertas, ¿vale? La seguridad de las puertas. Acceso al oeste de la ruina Chozo. Autorizado, por favor. Si tú es eso, abre el holograma. Que, por cierto, cada vez que leo Chozo, no sé, me suena así como chorizo. No me preguntéis por qué. Supongo que... Porque estoy obsesionando la comida, ¿vale? La verdad es que no tengo mucha idea de eso, ¿eh? Ahí está Samus, como mola. Ruina Chozo. Aquí es donde vamos a conseguir una gran cantidad de armas, ¿vale? Que son básicamente... Es... Bueno, es que es básicamente la misión que tenemos ahora, ¿vale? Datos de escaneo recibidos. Detectada actividad sísmica normal. Perturbación en lugar de las ruinas. El uno... Ah, vale. Esto es cuando nos señala el lugar donde están los problemas, básicamente. El nido tótem. Que, bueno, ese es el segundo jefe, ¿vale? Es un dispensador de avispas. Sí, habéis oído bien. Un dispensador de avispas es una cosa muy rara. Pero, bueno, es bastante fácil el enemigo, ¿vale? Un poquito coñazo por el tema de que tener que estar apuntando con el mando. Que uno termina con los brazos más destrozados. Pero, bueno, más o menos bien, ¿vale? Y, a ver, esta zona la vamos a llamar la plaza principal, ¿vale? ¿Por qué? Porque así os guío mejor para los que veáis la guía como... Bueno, la guía... Los vídeos como guía, ¿vale? Pues, más o menos, para que sepáis que... Como... Bueno, porque básicamente voy a utilizar esta zona, ¿vale? Para explicaros por dónde tenéis que meteros para conseguir las armas y tal, ¿vale? Así que, básicamente, esto lo vamos a llamar la plaza principal. Y ya está. Así que, a ver, en la plaza principal los metemos por la puerta, la única puerta que hay en la parte de abajo. Bueno, en esta parte de aquí, ¿vale? En esta parte de aquí. Llegamos subiendo los peldaños. Porque, básicamente, vamos a ir donde... Antes nos han informado del informe de... No sé cómo... ¿Cómo se llama eso? Es que ahora mismo no me sale. Bueno, lo dejo ahí. Dónde está el siguiente jefe, ¿vale? Así que, bueno, vamos a continuar. A ver. Más enemigos. Ya os he dicho que esto posiblemente os canséis hasta de matarlos. Ahí las bolitas. Que ahora sí que lo sé, que las bolitas moradas son básicamente vida. Ah, eso también. Las avispas, sobre todo, os vais a cansar porque el segundo jefe se basa casi... Casi diría yo que todo avispas, ¿vale? Y a ver, en esta habitación hay dos puertas, ¿vale? En esta de aquí os la voy a enseñar. Es para guardar y para regenerarse la vida en caso de que vayáis mal, ¿vale? Pero lo que nos interesa, básicamente, es meternos por esta puerta porque es para dirigirnos directamente donde está el jefe. Se toman muchísimo cuidado con los bichos, ¿vale? Ahora no veréis que me tiro a lo loco, como antes. Es que no tenemos el traje, ¿vale? Sin el traje esos bichos se nos agarran al cuerpo y nos pueden hacer puré, ¿vale? Así que es bastante peligroso. A ver, ahí... Perfecto. Vale, ya mata a todos. Vamos a saltar ahí. Y a ver, en esta habitación hay dos puertas. A ver, esa de abajo, pero necesitamos los misiles, ¿vale? Que es por lo que vamos a ir ahora mismo... A por lo que vamos a ir ahora mismo, ¿vale? Y a ver, veréis que sale una exclamación a la izquierda. Eso es básicamente que nos informa sobre la radiación magma, ¿vale? O sea, cuando nos acerquemos al moco verde este es cuando parpadea, ¿vale? No es peligroso mientras no te lo comas, ¿vale? Vale, me he comido un par de hostias del cabroncete este. Vale, es que son tremendamente... Joder, ¿cómo esquiva a los cabrones, eh? Oye, lo hacen de puta madre. Vale, ya hemos llegado a la sala del segundo jefe, ¿vale? A ver, no hay forma de curarme ni nada. O que estaría bien. Vale, nada. Pues vamos a pelearnos contra el dispensador de las narices. A ver, ahí... Ah, vale, que hay que acercarse al puente. Ahí están los misiles, pero cómo no, siempre... No sé si es que son trampas o algo así. Además, nos llenan la sala del moco verde, que por cierto, si nos toca, nos hace daño. Creo que es bastante obvio, pero por si acaso, ¿vale? Así que hay que tener muchísimo cuidado con él. A ver, ahora aquí básicamente lo que tenemos que hacer es matar a las avispas. A ver, lo que podéis hacer es fijaros en el escáner que tenemos arriba a la izquierda, que nos informa sobre las avispas, ¿vale? No sé si veis esos puntitos naranjas. Que bueno, nos sirve básicamente para saber en qué posición está la avispa, para no niarnos mucho, ¿vale? Eso es todo lo más importante cada vez que terminéis de matar a todas las abejas. Disparar al dispensador, ¿vale? Para que... así, pues terminar derrotando al jefe, ¿vale? Ya que de eso se basa básicamente. Vale, ya estamos otra vez con las abejas de las narices. Si es que, desde luego, hasta que no paran. Vale, se han parado aquí. Ahí, quieta. Desde luego, esto me está empezando a doler el brazo. A lo tonto. Vale, ahí como están llegando... ¡Eh! Venga, está parada ahí. ¡Ah, mierda! ¡Joder! ¡Qué cacho cabrona! En serio. A ver, ahí quieta. Esto os facilitará bastante que utilicéis el fijar el objetivo, ¿vale? Ya que, bueno, al fin y al cabo son unas abejas un poco cabroncillas. Vale, me ha dado de espaldas, una cosa muy rara. A ver, que me pica la nariz. ¿En qué buen momento me tenía que picar la nariz? A ver, ahí. A ver, quieta ahí. Quieta, quieta, quieta tu padre. A ver, ahora vamos a disparar al dispensador. Vale, el segundo ya está roto. Son tres veces, ¿vale? Este es ya el último. Ya veréis que el número va a incrementar potencialmente un montón, ¿vale? Sobre todo estar constantemente en movimiento porque las abejas están... Sobre todo ahora, están por todas partes. Así es que no os podéis fiar. A ver, ahí. Quieta ahí. No, mierda. Nunca nos da tiempo matarlas. Venga, va. ¡Hostia puta! ¡Dios! ¡Qué cacho cabrona! En serio. Venga, ¿qué tal si morís? Ahí, pum. Eso ha explotado de mala manera. A ver, no, quieta. Si os fijáis, son distintas estas abejas, ¿vale? Aguantan muchísimo más. No las que nos hemos ido encontrando por ahí, que eran una mariconada comparada con esta, ¿vale? A ver, aquí como están normalmente, a ver si le consigo cascar. Joder, Samus, ¿cómo recarga? En serio. No sé si os fijáis que de vez en cuando recarga. Peligro, peligro, peligro. Ya sé que estoy en peligro, coño. Ya sé que estoy rodeado de moco verde. No hace falta que me lo pongas todo el rato ahí. ¡Venga, va! ¡Pero dejaros matar! Lo que más odio de estos bichos es que de repente se paran todos de golpe. ¿No podría parar alguno? Bueno, solo uno, vamos. Venga, ahí quieto. Con que solo le deis un disparo no cargará hacia vosotros. Así que está bastante bien. Vale, ¿qué cojones? Yo creía que solo se había parado uno. Venga, ahí quieto. ¡Oh, mira, se ha puesto en medio! A ver, el dispensador ahora. Ahí estamos. ¡Has derrotado el meca pispero! Sí, un dispensador. Más fácil. Un puto dispensador. Y bueno, vamos a coger la primera mejora del juego. Ahí estamos. Bueno, la primera mejora que me han robado de mala manera, ¿vale? Porque esto ya de por sí lo tenía. Que ya les vale. ¡Has conseguido los lanzamisiles! ¡Perfecto! Lo que pasa es que eso sí, no tendremos la misma cantidad que antes, ¿vale? Antes teníamos unos 15 o por ahí. Ahora lo máximo que tenemos son unos 5, ¿vale? Ahí lo tenéis, 5. Y aquí conseguimos la primera mejora del tanque de energía. Así que bueno. Una vez conseguido ya los lanzamisiles, volvemos otra vez a la plaza, ¿vale? A la plaza principal que os he dicho antes. Ahí está. Si no se caía esto, no podíamos volver. A ver, muere. Muere, 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 muere. ¡Ay, qué toscoño! Dios, mira que son pesados, tío. Vale, ese está ahí. ¿Por qué no se mueve? Vale, voy a sudar totalmente de ellos. Voy a ir a lo modo ruse. Porque es que si no... Con que les disparéis un poquito son unos bichos un poco miedosos, la verdad. Vale, voy a matar antes a las avispas. Vale, estas... Desde luego estas comparadas con las de antes son una mariconada. Mira, ahí acaba de recargar la mano. ¡Venga, va a morir, coño! Además es que son unas cagonas. Bueno, ahora vamos a abrir la puerta que os he comentado antes. No sé qué hay detrás de ella, ¿vale? No me acuerdo. Ahí estamos. Vale. ¿Esto qué coño será? Ah, esto será el mapa de... De la ruina Chozo. Vale, nos va a venir de Perlas. Ya no me acordaba de ello. Ahí está el mapa de la zona. Vamos, o sea, que de Perlas. Aquí ahora nos ponen 3D más o menos lo que... Lo que es todo. Las habitaciones que nos hemos dejado son las grises. Las naranjas las que hemos explorado. Ah, está de Perlas, sí. Está de Perlas. Bueno, a ver. Vamos a volver. Vamos a subir. Ahí, saltando por encima de las plataformas estas. ¿Os acordáis que ya lo he dicho antes? Hostia, mierda. Los bichos. Los bichos. Uf, no me han tocado de milagro. Acordáis que ya lo he dicho antes que vamos a volver a la... A la plaza principal, ¿vale? Así que vamos a pasar un poquito de los bichos. Porque sinceramente no necesitamos tampoco exterminar todos los bichos. Ya que ahora al tener dos tanques de vida es más fácil aguantar, ¿vale? A ver aquí. No sé dónde era. Ahí están. No sé dónde era que me llovían los bichos en este pasillo. Mira, ya... Desde luego... Eso sí, no sé por qué narices se atascan. Es una cosa muy rara. A ver, vamos a coger ahí el misil. Y a ver, ahora nos tenemos que meter... Vale, joder. No me esperaba yo que saliese el bicho aquí. Yo juraría que no salió ningún bicho en ningún momento antes. Bueno, pero es normal que las zonas vayan variando dependiendo de... Más o menos... Como vayas mejorando. Así que a ver, vamos a matar todos los bichos. Sobre todo, como ahora no disponéis de una buena cantidad de misiles... Y aunque tengáis sitios para guardar y para recargaros y tal... Os recomiendo que no utilicéis los misiles por utilizar, ¿vale? Por utilizar para matar a los bichos. Porque básicamente los necesitáis, ¿vale? A ver, vamos a matar todos los bichos ahí. Aunque vamos, normalmente... Estos bichos, los gusanos, estos suelen dar una buena cantidad de misiles siempre. Yo casi diría que cada bicho te da algo más o menos. Mira, ahí está. Joder, si es que... O sea, mira, me he comido la gran mayoría de los bichos y no me ha afectado nada. Y bueno, aquí es para conseguir la segunda mejora, ¿vale? La morfosfera. Así que... Esto es otra jodida trampa. No sé si es que caemos como tontos o lo que sé. Aquí ahora nos saldrán un montonaco de bichos, ¿vale? Que los tenemos que esperar. ¡Ay, mierda! Mierda, como... O sea, no me acordaba que salían tan rápido. Bueno, básicamente... Son un poquito tontos, así que... Es bastante fácil derrotarlos, la verdad. Lo malo que eso sí que si os quedáis quietos en un sitio, tienden a salir al lado, ¿vale? Para encerrarte, básicamente. Si os fijáis, hace ese tipo cistas un poquito raro, pero bueno, está bastante fácil, la verdad. Ne, 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 ne. Además, en esta misma sala vamos a pelear contra el tercer jefe, ¿vale? Que es básicamente la evolución de estos bichos. O sea, es bastante fácil, ¿vale? Ne, 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 ne. Venga, ¿qué tal si paráis? Mierdecillas con patas. ¡Bum, bum! Y... ¡Pap! ¡Coño, muérete! ¡Ahí! Y... ¡Ahí! Y ahora nos saldrá el grandote. Que enseguida veréis el punto débil. Yo creo que es más que evidente, ¿no? Siento que tiene una gran armadura, ¿vale? No podéis atacarle de frente. Así que hay que atacarle en el culito. Así que esto es fácil. Fijáis, objetivo. Vais esquivando hasta que... Vaya. Siempre la primera me la tengo que comer, ¿verdad? Vais esquivando hasta que más o menos podáis pillar su retaguardia. Y podáis dispararle en el culo, ¿vale? No sé cuánta cantidad de disparos necesito. Necesita una buena cantidad de disparos, ¿vale? Ahí está. Esto siempre aprovechad cuando se tire para adelante. Porque es un buen momento para meterle un buen disparo en el culo. Venga, va. ¿Qué tal si mueres? Ahí estamos. Va, va, va. Venga, muere, muere, muere. Venga, sáltame. Venga, picha floja. Ahí está, me deja el culete. No. ¡Uy! Vale, menos mal. Casi, casi me pilla, ¿eh? Casi. No, si os fijáis, es que le rebotan todas las balas. Aunque yo juraría que una la acaba de rebotar y la acaba de dar en el culo. Una cosa muy rara. Venga, ¿qué tal si me saltas, cabroncete? La verdad es que si comparas este bicho, bueno, este jefe con el del dispensador, te quedas un poco decepcionado, la verdad. Porque el de, comparado con este, con el del dispensador es, no sé, es una caca. Ahí está, el escarabajo metalizado. Y ahora vamos a conseguir ahí, la mejora de la morfosfera. ¡Cragapum! Si es que a lo tonto parecemos un quinto de sorpresa. Ahí estamos. De perlas. Nos va a venir perfecto porque lo necesitamos para llegar a la tercera zona donde está el rayo carga, ¿vale? Porque ese va a ser básicamente el tercer, la tercera mejora. Y a ver, esto cuando tengáis las bombas, que es la cuarta mejora, ¿vale? Podéis romper las paredes estas y, bueno, detrás de esas paredes ya os podéis imaginar lo que hay. Regaletes, ¿vale? Básicamente. Ahí vamos a abrir la puerta. Y a ver, ahora vamos a volver a la plaza principal, ¿vale? Porque es lo que tenemos que hacer ahora. Básicamente, esto se basa así más o menos en conseguir una mejora o volver a la plaza. Conseguir otra mejora o volver a la plaza. O sea, es bastante fácil, ¿vale? Ahí está. Lo que pasa, voy a sudar bastante de los bichos porque si no nos pegamos bastante rato. Uy, que te entren picores con estos controles es la muerte asegurada. Bueno, a ver, aquí en la plaza principal, ¿vale? Vais hasta el fondo y subís esta clase de plataformas roñosas. Y, a ver, sobre todo lo más importante que os tenéis que quedar es que tenéis que pasar un puente de madera, ¿vale? Ahí está. Para llegar hasta esta puerta. Ahí. Y ahora aquí, más o menos, nos atascaríamos aquí en un principio, ¿vale? Si hubiéramos venido en un principio, nos hubiéramos atascado aquí porque si la morfosfera... Joder, cada vez lo digo de una manera distinta. Morfosfera. Eh, no podíamos pasar, ¿vale? Así que, vamos a pasar ahí. Perfecto. Además, le... Hola, surprise. La madre que los trajo, en serio. Eh, además es que es bastante necesaria porque... La verdad es que esta habilidad es que se utiliza para todo, ¿vale? Para toda clase de público que hay en este juego se necesita, ¿vale? A ver, en esta sala... No matéis a ningún bicho, ¿vale? Porque los necesitáis. Necesitáis esa luz que provocan, ¿vale? Bueno, que proyectan ellos mismos para poder llegar hasta el otro lado, ¿vale? Ya que sin ella os morís de asco, ¿vale? Vale, 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 vale. Que es que, joder, mierda, que quería probar una cosa. No sé, había visto ese hueco así, digo... Vamos a probarnos, a meternos ahí, a ver. Seguramente ahí necesite el traje climático o algo para poder pasar, ¿vale? Normalmente suele ser así las cosas en EarthMetroids. A ver, aquí... Ahí, vamos a romper la seguridad. Vale, esta clase de árbol chungo raro... Ahí está, salen unos tentáculos que, bueno, son fáciles de derrotar, ¿vale? Simplemente hay que darles un disparito. A ver, ahí, fija el objetivo. Ahí, perfecto. Vamos a ir saltando de plataforma en plataforma, que es lo que tenemos que hacer ahora, ¿vale? Y a ver, ahora, una vez en este puentecito, no subáis para allá arriba, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es iros para la izquierda. A ver, ahí se me dan... Ahí, eso es lo que necesitaba. A ver, vete a tomar por saco, coño. Eso sí, si os acercáis os da un latigazo, ¿vale? Así que no os acerquéis. Te doy una pistola para que acercarse, ¿no? Pues eso. Ya estamos con que se me empañan las... La... El traje. A ver, aquí... Vamos a ver... Vale, esto es para guardar y conseguir regenerar las cosas. No pienso guardar hasta que termine más o menos lo que se dice en la grabación, ¿vale? Así que nunca... Bueno, más o menos... En la primera parte, aunque me visteis que guardaba y tal, no pienso guardar nunca, ¿vale? Porque no lo necesito, básicamente. A ver, ahí vamos a matar las setas mutantes estas. A ver, vamos a pasar por aquí. A ver, aquí tiene pinta de que se puede hackear. Estos bichos kamikazes, desde luego, la madre que los parió. A ver, ahí... A ver, ¿qué pasa? Escaneando... Aquello que afecta al agua busca el sol. Vale, un acertijo. Yachi. Y... Es que... Veréis que estoy un poco callado porque es que esta es la primera vez que voy por esta zona, ¿vale? Ya estamos con los bichos kamikazes, ¿en serio? Vamos a pasar por ahí. Vale, llegamos a otra plataforma más. Vale, ahí hay unas cajas que podría aprovechar para coger cosas. Pero vamos a pasar porque como tenemos el tanque de vida y de misiles más o menos completo, ¿para qué más, no? Básicamente. Bueno, vamos a saltar a las plataformas. Vale, el bicho que veo en el mapa me parece que es el tentáculo aquel que he visto. Ahí vamos a dispararle el ojo. El punto débil de estos tentáculos básicamente es el ojo, ¿vale? Ahí estamos. Para que no nos den por saco. Vale, esto... No, mierda. Sube para arriba porque si no, esto hay que hackearlo. Ahí estamos. Este portón decorado con cuatro símbolos reunidos obstruye el camino. Para abrirlo es necesario escanear los cuatro símbolos que están dispersos por esta zona. Vale, sí. Esto ahora hay que hackear... Ahí, aquí hay uno al lado. Perfecto. Digamos que ahora hay que hackear cuatro... Cuatro cacharras de esas, ¿vale? Básicamente para abrir la puerta. El problema es que no sé dónde están posicionadas. A ver, quítate la bola. Ahí. Vamos a explorar un poquito. Mira que esto es para conseguir el... El puto rayo pues que no había caído hasta ahora, ¿vale? A ver, ahí se ve claramente que ese es... No, mierda. Me confundo con el que transformarme en pelota con el de... Con el hackear. A ver, ahí. Vale, perfecto. Ya tenemos dos. Vale, quiero suponer que los otros están por aquí. Ya no me acuerdo. A ver, vamos a matar el látigo ese. Ahí estamos. A ver, más setas mutantes de estas, ¿en serio? Lo que no sé es si me afecta el moco amarillo ese. La verdad es que no he notado nada cuando me acabo de subir ahora. A ver, vamos a... A ver, vamos allá. Vale, aquí está el otro. ¡Ay, qué manía! Mira que están en mandos. Además, es que están en mandos diferentes. Pues me termino confundiendo, ¿eh? Misterios de esta vida. Ahí está el otro símbolo. Ahora solo nos falta uno. Que lo vamos a dejar para la próxima parte, ¿vale? Porque ya se ha terminado el tiempo. Así que a ver, voy a poner ahí el menú para que no nos tumben de mala manera. Así que nada, gente. Aquí terminamos la parte del Metroid de hoy, ¿vale? Así que nos vemos en la próxima. Espero que os guste. Y ya sabéis, comentad, suscribíos y esas cosas. Y gracias por seguirme. ¡Aguien! ¡Gracias! ¡Gracias!